Como es, igual a x al cuadrado más 3x más 11 partido x más 11. Esta tiene una cinta no vertical. Oye, Jorge, que te dejas a ti todo esto. Venga, anda. Lo hacéis más o menos, ¿vale? Esto dividiendo en números. ¿Ves cómo no lo podéis hacer? Menos 1 por la izquierda, menos 1,01. ¿Vale? Y aquí te sale la pipa arriba, ¿no? Da menos infinito y por el otro lado da más infinito. Ya te quedo, luego... Vale, vale, aquí para abajo. Vale, a ver, ¿sí? Ahora la unico mismo. La unico de atrás es dividiendo. ¿Qué es para la policía? A uno más, y otra, que los esfuerzos resuelven el misterio. Entonces esto x, x por x. Y para... Lo voy a estar explicando y parándose. No voy a estar explicando y parándose. No voy a estar explicando y parándose, porque si no... Os vais a casa, que ya he echado hoy a alguien para su casa. Yo me voy a la mía, y tal, tranquila y la madre. La unico es el mismo. Y la tabla de ella sepa, la unico es el mismo. Siempre la misma. Dos acciones. Por recuerdo, su ordenador es que va a ser milécima de fe. Es que para caer con el juicio. Vas a ver por dónde pasa la función respecto a la cinta. Pues eso también ocurre. Pero, una pregunta. Una vez que sepa los puntos titulares, y te da el piscimite y el piscimite, que Satanás nos da un parque, ¿verdad? Varta no hace. Varta no hace. Varta no hace nada. Es que si te da el piscimite y el piscimite, yo sin esto, yo con esto ya la tengo eso. Y con lo otro corroboro que el piscimite y el piscimite también. Y no me cuesta nacerlo. Yo espero los igual. No sé cómo los me quiten los otros. Y el AI4 los miren los otros. Si tú puedes vivir sin esto, no me cuesta nacerlo. No me cuesta nacerlo. No me cuesta nacerlo. No me cuesta nacerlo. 15 millones de euros. Yo me llevo ya un cien, es que cojona, no te cuesta nacerlo con la ciencia. Y como te equivoques, no veas. Si te equivoques, te caes. No, pero eso da igual. Robas 15 millones con Astrid y eso compensa. Podemos encontrar B4. No lo sabe en los... No lo sabe en los... Podemos encontrar B4. No, porque no puedo. No, porque no puedo. Usted lo va a llamar por un cien de semana. Entonces yo... Ya sé que esto va a ser. Menos uno por la izquierda. Menos uno por la izquierda. Menos uno por la izquierda. Claro, sale igual. Para nosotros no vale igual. O sea, va a tener un máximo y un mínimo. Pero yo ya lo sé. Yo ya lo sé. ¿Vale? Y el mínimo va a estar por debajo de menos un. Y el máximo... El mínimo uno es cero. Ya sé más o menos por dónde se va. Derivada de... Derivada de la de arriba. No, es que el de subrayado aquí no. La de arriba de la de arriba. Los expertos no va a subrayar. Menos la de arriba de la de arriba de la de abajo. Los expertos resuelven un problema... O sea, que esa es una acción... Por uno no es la de arriba de él. Encuentrando su pule primero. Esta. Esa es la que va a ver. A ver, B4. Significa antes. Hasta, después. A sub... Azul... Azul, az. Otro único por 2. ¿Y quién? X cuadrado. Para cuánto hay de acá? Más dos X... Menos dos. Tenéis que hallar un signo aquí. El para que ponemos... Lo doy siempre positivo. El para que es... Es opcionada. Hay una especificidad para cuándo y entonces significa sólo cuándo. Y yo, aquí, 1, 2, y da 2 y menos 4, vale, nada, este va al C2 el máximo y este el menos 4. Digo, al máximo hace menos 4 es mínimo. Me hago la rayita, aquí digo, vamos, menos 4 es 2, y sustituyo. El 0, el 3 y menos 5 es la derivada, y solo en la parte de arriba, que me da igual. Para 0 da menos 8, negativo, decreciente. Para 3 da, 9 y 6, 5, 7, positivo. Por menos 5 para, creciente, decreciente, creciente, tiene un máximo en menos 4 que va a ser este, y un mínimo en 2 que va a ser este. Pero eso yo ya lo sabía, si me va a dar 5.